Música Bueno, primero un saludo de parte de María Chacay de la Nacionalidad Schuar, soy parte de la Amazonía. Nosotros trabajamos como interpretes simultáneas de aquí del Ecuador para el presidente. Lo que el presidente hace, el trabajo que hace, lo que él informa, nosotros transmitimos en cada idioma de nosotros. Habemos Schuar, Kichwa, Uagranis, Xecopay y Kofan, que estamos informando, llegando parte al rincón de la Amazonía ecuatoriana. Todo lo que es en Cladó. Lo que nosotros tenemos, nos pueden buscar, e intérprete Schuar, es nuestro Facebook, si desea informarse más. Pues yo me llamo María Chacay y me siento orgullosa de ser ecuatoriana y de una nacionalidad schuar. Hola, mi nombre es Teodoro. Pertenezco a la nacionalidad Kichwa de la Amazonía. Bueno, estamos aquí haciendo un trabajo, haciendo la interpretación simultánea del enlace nacional para que la población Kichwa de toda la región amazónica sepa el trabajo que viene realizando el gobierno nacional con su eslogan de la revolución ciudadana. Entonces, estamos llegando a cada uno de los rincones de la Amazonía en nuestra propia lengua ancestral, que es el Kichwa. Entonces, gracias por la entrevista y estamos trabajando, estamos apoyando en lo que sea y represento orgullosamente a mi cultura Kichwa amazónica. Socialmente es un desastre. Se pierde más de lo que se gana, porque el combustible es subsidiado, las llantas son importadas, hay congestionamiento, hay contaminación ambiental. Y si se pusieran de acuerdo, hasta los mismos dueños de los buses ganan más. Porque en vez de tener cuatro buses vacíos, con cuatro conductores, consumiendo combustible, podrían tener un bus bastante lleno, con un solo conductor, con los mismos costos fijos. ¿Sí me explico? Pero para eso se necesita coordinación, acción colectiva, no acción individual. Que nos falta mucho en gestión de transporte. También fue la larga y triste noche neoliberal, ¿no? Que nos dijo el sueño ecuatoriano, cada uno traiga su carro. Si todos los ecuatorianos trajeran nuestro carro, nadie pudiera andar, porque no hay cama para tanta gente. Colapsaría las vías de todas las ciudades. Y no se desarrolló lo público. Estamos desarrollando lo público por el metro de Quito, tranvía de Cuenca. Ojalá podamos hacer el tren ligero en Guayaquil. Una verdadera alternativa de transporte ecológico, sano, seguro, para los guayaquileños. La ciudad más grande del país. En todo caso, también en cuanto a transporte intercantonal, interprovincial. Los buses, dicho sea de paso, un afectuoso saludo y también los mejores augurios por el nuevo año a Jorge Albán, alcalde encargado del Distrito Metropolitano de Quito. Al querido prefecto de la provincia, Gustavo Baroja. Un abrazo, Gustavo. Tenemos asambleístas de Pichincha, tenemos asambleístas nacionales, tenemos ministros de Estado y altos funcionarios para este enlace. Bienvenidas y bienvenidos. Y ya el día martes empieza la campaña electoral. Ya vamos a hablar de eso, pónganme puntos extras eso, ¿no? Gracias. 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 Gracias.